Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, un espacio maravilloso que ha abierto la Feria Internacional del Libro en asocio con la Universidad Externado de Colombia, la Cámara Colombiana del Libro y como ustedes saben todo el apoyo de Perú como país invitado. Y en medio de este sexto encuentro internacional de periodismo, una cruenta historia, periodismo, conflicto y memoria, este espacio para nosotros es vital y es vital porque precisamente ese capítulo del que hemos venido hablando mucho en los últimos dos años pero que yo siento que sigue teniendo grandes vacíos y grandes vacíos no solamente porque no se visibilice, porque no está en los medios de comunicación sino porque no sabemos hasta dónde realmente las víctimas tenemos el espacio que merecemos tener por derecho en este país y en medio de este conflicto. Todos los espacios que generemos, todas las mesas redondas, todos los foros, todos los seminarios, todos los encuentros que como instituciones, como periodistas, como sociedad civil logremos generar para seguir hablando de las víctimas y para seguir visibilizando lo que ha pasado con miles y miles de colombianas y colombianos no solamente en los últimos 50 años porque además creemos que este conflicto es de 50 años, llevamos 500 años matándonos desde que los españoles llegaron a América y desde ahí viene toda esta cadena de violencia hasta que nosotros no entendamos que como sociedad tenemos una responsabilidad inmensa de dignificar y de poner en el escenario a todas estas personas que han sido tocadas por la violencia y por el conflicto va a ser imposible reconstruir este país y eso es una de las partes vitales de las que esta noche en esta mesa me gustaría que habláramos un poco nosotros aquí y nosotras aquí en esta mesa hemos sido tocados y tocadas por la violencia de alguna forma y por eso creo que con mayor razón entendemos el gran significado de la paz solamente aquellos que hemos sido investidos por la guerra de frente tenemos con mayor responsabilidad el asumir el tema de llegar a la paz pero sobre todo de reconstruir este país para todas esas generaciones que vienen quiero darle la bienvenida a las personas que están aquí en la mesa conmigo a Soraya Bayuelo, a Marlene Orjuela, Eusebio Prada y Giancarlo Mejía Azuero y para las personas que no me conocen yo soy Ginés Bedoya, periodista, editora del Tiempo gracias por la invitación y a ustedes gracias por compartir este espacio y por seguir hablando y seguir construyendo memoria bueno yo quisiera empezar como ya lo planteé con un interrogante porque quiero empezar del final hacia atrás y es lo que nos estamos planteando en este momento frente a todas las posibilidades que hay y que nos han planteado además desde los medios de comunicación, desde el gobierno y desde el mismo estado con una posible firma de un acuerdo para finalizar el conflicto con las FARC no es un acuerdo de paz, es un acuerdo de finalizar una de las etapas del conflicto para la paz todavía nos falta muchísimo y después de la firma del acuerdo con las FARC pues nos faltará mucho más pero es precisamente dentro de ese proceso, dentro de ese acercamiento con uno de los grupos armados que hay en Colombia cuál es la apuesta desde nuestra experiencia, desde lo que ustedes han trabajado, de lo que han tenido que vivir del proceso que han vivido a través de su experiencia muy cercana al conflicto armado cómo creen ustedes o cómo se ubican ustedes dentro de ese panorama de posconflicto cómo lo ven y cómo creen que debemos ayudar a construir ese posconflicto y quiero empezar por Soraya, bienvenida y cómo lo ves desde la experiencia tuya y desde el trabajo que vienes haciendo muy buenas noches a todos y todas, agradecida por este privilegio de estar aquí muy contenta también de estar en este diálogo con la compañera Marleni que la admiro tanto y bueno el escritor con su sabiduría, creo que vamos a aprender mucho esta noche y del compañero bueno, yo vengo de los Montes de María que está ubicado en el Caribe colombiano a una hora de Cartagena es una subregión de los Montes de María que está en el imaginario o sea, políticamente hablando no existe Montes de María existe el departamento de Bolívar y el departamento de Sucre pero es una subregión que tenemos muchas cosas en común pero también es un corredor estratégico muy importante otra hora para el contrabando, otra por la tierra fértil, rica que es otra por la lucha campesina que se dio en ella en los años 70 otra porque los actores del conflicto se fueron afianzando en él y en esta lucha por el territorio nos hizo poner de moda la guerra pero Montes de María es mucho más que eso Montes de María es mucho más que la mancha roja que nosotros creemos y la estigmatización que también sobre esta región ha recaído digo esto porque a veces hay muchos imaginarios que se crean a través también de los medios y de otro análisis que se hacen pero una es esa Colombia que nosotros vivimos que a veces no se ve pero Montes de María también es esto de resistencia de lucha política, de lucha social, de organización social de gente que viene siempre de menos cero a veces para echar para adelante entonces yo siento que ese proceso ya es una construcción de las buenas prácticas para construir la paz, para construir la ciudadanía la experiencia nuestra tiene 20 años 20 años que pudo comenzar como un proyecto cultural que se afianzaba en el territorio nació en una banca rota del parque del Carmen de Bolívar con los jóvenes de la época, o sea ya no soy tan joven soñábamos con transformar el mundo, éramos los críticos del momento frente a la administración pública y todos los conflictos que de alguna manera en esta realidad de ese tiempo se vivían uno por ejemplo que aún todavía no se supera es la corrupción y puede que haya un cese al juego y puede que se construya una paz duradera pero si no se cambia como uno como ciudadano puede ser un sujeto político de derecho que sepa elegir eso, esa de la violencia estructurada de la corrupción es más fuerte que a veces que la guerra de hecho en mi pueblo el Carmen de Bolívar tenía 227 años y no había agua potable todavía apenas ahora se insinúa que abren una llave por sectores y esta experiencia de construir buenas prácticas para la convivencia para superar los conflictos bueno se tiene que hacer con mucho cuidado y con mucha creatividad sobre todo cuando hay actores del conflicto que pisan muy duro que a veces tienen mucho más fuerza en el sentido de que tienen armas y hacen más ruido pero la fuerza de la vida, la fuerza de la voluntad política, la fuerza de la organización social la fuerza comunitaria es más grande que la muerte eso es lo que yo tengo como convicción y desde allí hacer comunicación social y periodismo en una zona como esta no es nada fácil, no ha sido fácil pero también sabemos que le apostamos a la vida y a la esperanza mientras uno tenga un proyecto que construir con el otro donde a pesar del miedo, donde a pesar de que el silencio nos robó la palabra porque cuando lo primero que se pierde en el conflicto es la verdad y la palabra entonces meternos en el sinsentido de la guerra y meternos en el sinsentido del conflicto no nos podíamos dejar entonces ahí es donde uno tiene que activar la creatividad entonces con ese grupo de jóvenes y con ese grupo de madres y con ese grupo de personas afectadas por el conflicto que yo no las llamo víctimas porque a mí me cuesta mucho esa palabra pero sin embargo a veces ahora que el compañero está aquí que es abogado, jurista hablando con un jurista decía que era necesario que la palabra se le diera a un nombre víctima porque la ley de víctimas tenía que aparecer así para que jurídicamente pudieran ser reparadas pues para mí son seres humanos afectados por el conflicto donde se ha roto su vida, donde se ha roto una esperanza donde se han roto sueños, donde se han truncado vidas y proyectos de vida sin embargo puedo decir eso desde la experiencia que no ha sido fácil pero yo sí creo que la esperanza y que las ganas de dignificar la vida vale más entonces nosotros pudiese haber sido desde el teatro pudiese haber sido desde la poesía pudiese haber sido desde la organización social campesina desde la lucha de la tierra pero nos tocó la de la comunicación para el cambio social entonces desde la triada de comunicación, educación y cultura nosotros sabemos que es una triada y un enlace muy importante para la transformación y construir de nuevo eso que rompió el conflicto volver a construir la confianza, volver a creer en el otro volver a juntarse con el otro cuando los actores armados nos prohíben reunirnos nos prohibían hacer fiestas, nos prohibían todo o sea, ¿quién les dio derecho a ellos para hacer eso? la fuerza de la guerra entonces frente a eso una de las estrategias que nosotros hicimos fue el lunes pinta bien, imagínense el lunes pinta bien en los años más difíciles del conflicto era que nosotros íbamos al parque principal y le dábamos hojas de papel a los niños y lápices de colores y la cámara de televisión no era que nosotros teníamos autocensura sino que uno tiene que cuidar la vida también, ¿no? y ser cuidadores también de la vida en ese caso poníamos solo la cámara y la cámara solo narraba lo que la gente dibujaba y la gente dibujaba las montañas llenas de sangre y el desplazamiento y todo lo que pasaba sin decir una palabra eran solo las imágenes dibujadas por la gente en el parque y el lunes pintaba bien porque es que fin de semana era cuando más había los hechos victimizantes en este caso nosotros lo que hacíamos era empezar con una esperanza de que el lunes pintaría bien luego, más adelante les podré contar cómo otra estrategia nos transformó la noche nos recuperó el espacio público y fue a la... cuando sonaron cuatro bombas en el Carmen de Bolívar en esa semana cuando ya queríamos de nuevo volver a la calle pusimos una pantalla y la luz del cine se iluminó en la noche y ahí nació el Cine Club itinerante La Rosa Púrpura del Cairo que es una movilización social y es poner el cine en movimiento para la creación de público y para perder un poco el miedo y vimos que era bueno y siguió itinerando entonces ya más adelante cuando me toca de nuevo el turno les seguiré contando cómo esas estrategias día a día en medio de ese conflicto de esa noche tan tenebrosa de ese miedo que se podía tocar la creatividad vale más y ahí estamos y seguimos viviendo y estamos resistiendo y reexistiendo cada día Soraya, gracias y les recuerdo a mis compañeros y compañeras en la mesa que nos centremos inicialmente en esa pregunta que les hice sobre cómo creen que estamos aportando al post-conflicto porque después ya voy a entrar en el tema de los procesos personales de estas cuatro personas aquí que son además maravillosos que le han aportado mucho al país Marlene Muy buenas noches bueno, quiero agradecer a la Universidad de Externado a Adriana Martínez Villalba coordinadora de la Cámara Colombiana del Libro a Sergio y a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible a la Feria del Libro que ha hecho posible este espacio para las víctimas esto es memoria y nuestra organización Afamipaz lleva más de 15 años trabajando inicialmente fue todo el trabajo por la vida la libertad de todos los policías y militares que estuvieron pudriéndose en las selvas de Colombia 13 y 14 años también desde luego siempre hemos trabajado por la solución política y negociada del conflicto armado colombiano en el camino quedaron muchas madres en el cementerio muchas familias como muchos policías y militares desaparecidos o muertos en cautiverio porque si no desconocía el derecho internacional humanitario la guerrilla de las FARC lo desconocía el gobierno colombiano a pesar de ser los miembros de la fuerza pública aquellos que tanto se ufanan los presidentes que pasan por la casa de Nariño a decir que son mis hombres nuestros hombres pero son sus hombres y mis hombres como dicen ellos allá cuando realmente empuñan el fusil y pueden disparar y cuando están en la guerra porque cuando caen en desgracia como cayeron los nuestros se olvidan de ellos los ignoran por eso son hipócritas y por eso no creo yo y siempre lo he dicho públicamente que aquellos aplausos que dicen que vivan los militares es una farsa y es una hipocresía porque es muy fácil estar del otro lado de la guerra y mandar a nuestros familiares a la guerra y cuando desaparecen cuando los mutilan cuando están secuestrados ya a los gobiernos a sus generales a sus presidentes de la república que son los jefes supremos de las fuerzas armadas los ignoran quiero darle un abrazo solidario a Soraya y a Ginette que tanto la guerra las ha tocado de frente también a los compañeros de la mesa a ustedes que se toman el trabajo de estar aquí sentados para escuchar nuestra experiencia y nuestras voces y saber que todo esto hace posible que todos estemos no solamente las víctimas y estoy de acuerdo con Soraya no quisiera que fueran víctimas algunas directas otras indirectas como en mi caso indirecta pero nosotros como víctimas lo que si tenemos que dejar claro ante el país y el mundo es que nosotros no pedimos limosnas sino exigimos nuestros derechos para nosotros es muy importante y de hecho que los diálogos de La Habana hoy iniciaron justamente cuando el presidente de Santos dijo que si era liberado los policías y militares que estaban en cautiverio de manera unilateral por la esfar habían diálogos en un proceso y un trabajo en alianza con colombianas y colombianos por la paz logramos que se diera la liberación unilateral los últimos días que duraron 13 y 14 años pudriéndose en la selva de Colombia el 2 de abril del 2012 salieron liberados unilateralmente y bueno ya en esos días se habían iniciado los diálogos de La Habana para nosotros es muy importante el proceso de paz como bien lo decía Ginette cuando a uno lo toca la guerra sabe el sabor de lo que es la guerra realmente lo que es sentirse uno impotente exigiendo sus derechos en marchas en movilizaciones en plantones en tomas pacíficas en diferentes lugares del país como lo hicimos nosotros con todas las familias y y viéndonos de alguna manera ignorados por aquellos que inclusive eran los los jefes supremos de las fuerzas armadas a quienes pertenecen nuestros seres queridos y también obviamente ignorados de alguna manera por las dos partes en conflicto nuestro nuestra situación la vivimos y todo lo que vivimos en los vivieron en cautiverio los nuestros no solamente es fueron afectados por parte de quienes los tuvieron en cautiverio 13 y 14 años sino también por aquellos que los ignoraron como era el estado que hicieron inclusive rescates a sangre y juego a los cuales nos opusimos y mataron muchos de ellos sin nosotros darnos decir que no nos alegró aquellos rescates que salieron sacaron vivos y libres algunos pero otros quedaron muertos nosotros le apostamos a la paz seguimos apostándole a la paz en medio de la estigmatización el señalamiento las amenazas y todas estas campañas agresivas que hoy inclusive de manera en los medios de comunicación por lo que se avecinan las elecciones presidenciales vemos en aquella clase dominante que siempre ha estado a favor de aquellos que yo llamo los amantes de la guerra y los enemigos de la paz entonces hoy vemos que se oponen totalmente pues a que se dé la paz porque al fin y al cabo a muchos de ellos les conviene la guerra porque tienen beneficios de ellos de esa guerra pero no es porque estén trabajando por el país o porque le apuesten al beneficio del pueblo colombiano nuestra apuesta también no solamente es por la paz sino también por la verdad la justicia y la reparación integral de las víctimas sin verdad no habrá justicia no habrá reparación integral de las víctimas por eso nosotros sí como familias alfamipaz nos interesa estar y poder exigirle al gobierno y a la guerrilla de las FARC que nos den la oportunidad de estar en los diálogos de la Habana aunque sea el último punto de los cinco que ellos tienen para el diálogo y que han venido ignorando de una u otra manera las víctimas la pregunta de nosotros es quién cómo van a elegir las personas que van a estar representando las víctimas en esa mesa de los diálogos de la Habana que esperamos no nos sigan ignorando como siempre lo han hecho pero que no han logrado minimizar nuestra resistencia nuestra fuerza nuestra lucha y nuestra dignidad por la paz la verdad la justicia la reparación integral de las víctimas y contra la impunidad desde luego cómo nos ubicamos nosotros en el postconflicto como personas sujetas de derechos sujetos de derechos y con dignidad exigiéndolos como deben ser pero sin decaer y resistiendo porque si nosotros nos minimizamos ante los diálogos o ante la posibilidad de la guerra que en este momento brilla en los medios de comunicación con las campañas electorales pues nosotros somos los perjudicados la guerra cuando si no toco a mucha gente en un determinado momento si vuelve a suceder pues desafortunadamente tocará otros cuantos y a nosotros si nos preocupa la guerra porque de alguna manera algunos de nuestros familiares a pesar de que muchos los sacaron porque ya estaban por la libreta militar otros los han sacado porque piensan los gobiernos colombianos que los nuestros por haber durado secuestrados son 13 o 14 años son guerrilleros entonces de alguna manera los han destituido si los han sacado hace poco uno de ellos había sido liberado en el acuerdo humanitario Andrés Pastrana guerrilla de las FARC en el 2001 y perdóneme la expresión como voy a decir pero lo sacaron como un perro de la institución de la policía nacional y puedo decir el nombre de él se llama Alejandro Martínez él es patrullero él hizo toda la lucha y logró volver a que lo reintegraran lo sacaron diciendo después de 11 años que él tenía unas afectaciones psicológicas delicadas así es de 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 mediocre el apoyo psicológico y psiquiátrico que dan las instituciones del ejército y la policía a los que han sido secuestrados y a sus familias y ahora los que han sido liberados que después de 11 años vienen a decir que él ha estado trabajando nos damos cuenta que él ha estado trabajando bien y entonces ellos dicen él sí tiene algunos problemas psicológicos pero no tiene problemas de salud y entonces ellos dijeron que había que sacarlo de la institución ni lo echaron sin prestaciones sociales sin nada entonces lo reintegraron afortunadamente con sus demandas y con toda la exigencia de nuestros derechos no la limosna sino la exigencia de nuestros derechos pero eso no es fácil hacerlo al interior de las fuerzas armadas en de nuestros de parte de los policías y militares que han sido han estado secuestrados y que han sido liberados nosotros consideramos que que es muy difícil en este momento también los diálogos que hay en La Habana porque están dándose en medio de la guerra y en medio de la guerra pues el proceso de paz se hace más difícil y esperamos que que se pueda seguir el proceso de paz y que se logre una una la verdad la justicia la reparación integral de las de las víctimas que digamos así son los tres instrumentos de en contra de la impunidad si esto no se logra es muy difícil la paz y nosotros también necesitamos saber qué es lo que se está negociando en La Habana porque yo creo que no sé si alguno de acá sepa o conozca todo lo que se esté negociando en los diálogos de La Habana si a nosotros nos mienten no solamente como víctimas sino como sociedad no habrá paz en Colombia si nosotros aplaudimos la guerra y aplaudimos a aquellos amantes de la guerra pero a los cuales aman la guerra aman la guerra y odian la paz o están en contra de la paz nosotros nos damos cuenta que sus hijos los hijos de esos expresidentes o presidente hoy en día que pasan por la casa de Nariño ni ellos ni los generales tienen a sus hijos en la guerra la guerra la hacen la gente humilde del campo los campesinos llámese guerrilleros llámese policías militares pero es gente humilde la que hace la guerra por eso los amantes de la guerra no les importa sino las ganancias que dan la guerra para muchos de ellos Marlene gracias y la pregunta ahora se la traslado al maestro Eusebio Prada sobre cómo ve ese escenario del postconflicto además teniendo en cuenta todo ese recorrido suyo todo lo que ha podido documentar y sobre lo que ha escrito cómo ve ese escenario bueno para mí ha sido un placer estar acá en este escenario tengo que decir que a mí me pegaron 11 balazos 11 balazos que me pegaron a mí siendo un hombre de bien un hombre de del surco del arado y de la cementera ¿no? entonces me parece a mí que que la lucha por la paz es fundamental es una cosa importante segura soy un víctima de tantos de tantos odiseas de tanta odio y de tantas cosas yo tengo la hija que está allá que es una 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 hija una hija natural de mi propia existencia y tal cosa bueno ella me puede ayudar a mí en muchas cosas ¿no? en muchas de las cosas que que me interesan a mí el maestro Prada ha dicho algo fundamental él tiene 90 años 90 años 90 años en los cuales ni un solo año ha visto la paz eso es para que lo tengan ustedes de reflexión 90 años en los cuales no ha visto un solo día de paz con esa sola reflexión yo creo que nosotros y nosotras podemos tener claro cuál es nuestro compromiso dentro de esta sociedad que fue como empecé este panel solamente pensando en eso bueno muchas gracias por darme la palabra una recomendación que hago cuando se hagan este tipo de eventos es que cuando se trata de un escritor como mi papá de un luchador como mi papá que tiene 90 años hay que tener en cuenta que debe estar también acompañado por alguien de la familia que le ayude en un caso como este mi papá fue un brillante orador un brillante escritor un brillante luchador un revolucionario de tiempo completo de 24 horas era una dicha oírlo hablar si el pueblo llanero escuchó lo más granado lo más lindo lo más florido de sus discursos por eso quiero decir esta parte tan importante de él no solo porque no haya luchado antes de que se presentara el proceso de la unión patriótica sino porque con el proceso de la unión patriótica fue que se marcó aún más la vida de este revolucionario como ustedes saben la unión patriótica nació bajo los acuerdos de Tregua y Paz en el gobierno del doctor Belisario Betancur y nació en la Uribe Meta precisamente donde mi papá luchaba ya hacía una gran cantidad de tiempo lógicamente mi papá inició sus luchas en el oriente del Tolima y provincia de Sumapaz al lado de Juan de la Cruz Varela de allí se trasladó al Meta al Llano y ayudó con muchos hombres con muchos campesinos a construir pueblos a construir ciudades es así como casi todos los municipios que quedan a la orilla del río Ariari fueron creados fueron fundados bajo la orientación y bajo la luz de Eusebio Prada allí se creó un movimiento muy grande un movimiento agrario importantísimo de centenares de campesinos de gente que siempre han luchado por una Colombia mejor fue así con los que con los acuerdos de Dregway Paz donde nace la Unión Patriótica se desarrolló un programa muy importante que comprendía todos los anhelos más preciados y más queridos del pueblo llanero programa que el pueblo llanero no solamente entendió sino que apoyó y fue así como con su voto apoyó para que se transformaran muchos hombres y mujeres en concejales el movimiento de la Unión Patriótica que nació allí sacó 120 concejales sacó cuatro diputados a la Asamblea del Meta sacó tres cámaras que en ese tiempo era la cámara por la comisaría del Guaviari la cámara por Arauca y la cámara por el Meta y se sacaron cuatro diputados a la Asamblea del Meta y tres cámaras y un senador nuestro inolvidable senador Pedro Nel Jiménez Obando entonces el pueblo llanero apoyó y transformó a esta gente en las diferentes corporaciones públicas y en el Congreso de la República Cámara y Senado estas curules fueron ganadas en francaliz democrática tengo que decirlo acá que como se está estigmatizado diciendo que fue que los mataron y los acabaron y los aniquilaron porque conformaron las formas que porque combinaron las formas de lucha eso es una falaxia es la calumnia más grande que puede haber mi papá únicamente utilizó en esas campañas donde fue 17 años diputado a la asamblea del meta presidente muchas veces de la asamblea del meta era vicepresidente de la asamblea cuando sufrió el atentado él tiene 11 disparos en su cuerpo se salvó de milagro y se salvó porque estaba junto a su esposa Teresa Matiz la compañera de toda la vida todavía viven los dos tienen 65 años de casados y yo también estaba ahí en el momento del atentado y no salimos corriendo sino que nos enfrentamos a los sicarios salimos a perseguirlos como bien lo dijeron los periodistas en aquella época dos mujeres valientes Eunisa y Teresa que a palo y a piedra corrieron a los sicarios hasta que la policía los detuvo fue la única vez que se pudieron detener los sicarios de eso a todo el mundo lo mataron y mataron más de 5 mil personas de la unión patriótica sin que hoy se pueda decir que hay un solo responsable que estado social de derecho es eso donde aniquilan acaban a un movimiento político solamente por su manera de pensar solamente por sus ideas porque el resto es una mentira lo decimos nosotros que no solamente somos que no somos testigos de sección sino que somos testigos presenciales que vivimos que vimos nacer la unión patriótica que la vimos florecer y que también la vimos aniquilar ¿sí? entonces es una gran mentira lo más horrible lo más oprobioso lo más escandaloso es que digan que sí que los mataron que porque combinaron las formas de lucha no y vuelvo y lo repito las curules fueron ganadas en franca liga democrática por eso el estado colombiano está en mora de reparar primero que todo ese genecidio de la unión patriótica mi papá tenía 17 años de ser diputado a la asamblea del meta y hoy se encuentra sin pensión obviamente no alcanzó a pensionarse sin seguridad social ¿sí? es decir es una víctima donde en el meta lo tenía todo porque lo había construido con trabajo era el símbolo político y moral del movimiento de la unión patriótica entonces yo creo que nos interesa mucho la paz ¿sí? nos interesa sobre todo la paz ¿sí? allá en ese acuerdo que se hizo donde nació la unión patriótica ahí no puede decirse que incumplieron las partes que estaban comprometidas en eso ahí lo único que pasó fue que empezaron a matar de manera indiscriminada a todos sus a todos sus miembros ¿sí? la ultraderecha que no asimiló el gran triunfo de la unión patriótica que le dio un golpe a los gamonales en aquella época y que estaba mostrando el camino de hacer nuevas formas verdaderas de hacer política en este país esa es la verdad lo decimos nosotros que fuimos víctimas que somos víctimas y que todavía podemos reconstruir esa parte tan importante de la historia de nuestro país gracias muchísimas gracias muy bien representado el maestro Prat y Giancarlo Giancarlo Mejía Azuero bueno tú conoces perfectamente la estructura de justicia de este país que creo que es uno de los eslabones fracturados en nuestra sociedad es el cuello de botella y para las personas que tenemos nuestros casos en la impunidad total como la UP y creo que como todas nosotras y muchos de ustedes es el hoyo negro es lo que nos sigue arrastrando el dolor y por eso es tan clave ese papel dentro de un postconflicto o dentro de lo que pase en medio del desarrollo de esos diálogos de paz en medio de ese cese de los fusiles ese silenciamiento de los fusiles Giancarlo cuál es esa lectura que tú haces de lo que está pasando y de lo que esperemos esperamos que pase que es el silenciamiento de las armas bueno muy buenas noches para todas y para todos mil gracias por la invitación es un placer estar en este panel con tantas personas a las cuales hay que aprenderles la mayoría de historias de vida que ustedes han escuchado y estarán escuchando en adelante muy posiblemente por lo que veo en el auditorio la mayoría no la han vivido directamente así que este es un proceso de aprendizaje y esa es una de las cosas que puede uno valorar en un momento específico de la historia como este lo segundo que es bien importante voy a tratar de no hablar como abogado ni como jurista pero voy a ser bastante autocrítico en un tema que tocó Ginera quien admiro profundamente desde hace mucho tiempo y ese estoy de acuerdo y es doloroso como abogado decirlo creo que casi el 90% de los casos que llegan al sistema interamericano de derechos humanos lo hacen porque la justicia en Colombia no funciona y en el postconflicto ¿cómo se ve esto? ¿cómo puede uno desde los modelos de perspectiva tratar de de avizorar qué puede pasar? lo primero que hay que decir es que para escucharnos necesitamos que por fin cese el ruido de los fusiles o sea tenemos que aprender otra vez a entender que la palabra democracia quiero decirlo Colombia nunca ha sido una democracia profunda Colombia es una democracia de mínimos y es una democracia en asentamiento la constitución del 91 no se ha desarrollado absolutamente en nada no somos en la práctica un estado social de derecho y no lo somos en principio porque no entendemos todavía el valor de la vida ni entendemos el valor de algo que estamos tratando de construir acá que es escuchar al otro no hacemos eso como pueblo no escuchamos al otro y puedo decirlo abiertamente el maestro Prada puede tener unos ideales y unas visiones y las tuvo durante toda su vida totalmente diferentes a las mías pero lo que él piensa es absolutamente igual de respetable a lo que yo pienso o lo que piensa otra persona y en un estado verdadero eso se tiene que valorar ¿cuál es la diferencia? porque también concuerdo con Giné en eso no es la finalización de un conflicto armazón una suma de conflictos inacabados que unos desde el punto de vista del derecho indiano no lo llevan a 1819 sino lo llevan a 1811 sino lo llevan a 500 años atrás nosotros nunca hemos conocido que es acabar con conflictos por esto es una guerra que se repite la violencia política de zonas donde ustedes vienen como los llanos estoy hablando del año 1946 al año 1958 de acuerdo con el informe Basta ya el centro de memoria histórica generó 330 mil personas muertas asesinadas entre 1958 al año 2012 de diciembre 220 mil o sea que nosotros hablamos todos los días de guerra pero la guerra más cruenta la vivieron personas como el maestro o personas en los montes de María o las personas campesinas que dieron a sus hijos para que portaran el uniforme de la patria y se enfrentaran a los grupos armados ilegales es decir esto es un problema bien complicado de resolver en pocos años por eso y también llamo como tercer elemento fundamental aquí se va a finalizar o buscamos que se finalice el conflicto armado y sembrar los pilares para construir la paz y para construir la paz pasarán muchos años hasta que nos aprendamos a escuchar hasta que exista un estado fuerte que haga respetar nuestros derechos porque para eso está dado el contrato social nosotros cedimos parte de nuestra soberanía para que exista ese tercero llamado estado y el tercero llamado estado nos tiene que dar a todos los integrantes del pueblo nos tiene que dar derechos por eso Marlene decía nosotros como víctimas tema o término que a veces no es muy agradable no estamos pidiendo limosna estamos exigiendo derechos y eso es precisamente un deber del estado pero por eso primero tenemos que silenciar el ruido de los fusiles segundo aprendernos a escuchar tercero escuchar las cosas más fuertes y difíciles y eso es bien complicado porque nosotros oímos no escuchamos esas cosas fuertes y difíciles son cosas como la degradación de la guerra la violación ostensible de derechos humanos las infracciones sistemáticas y generalizadas convertidas en crímenes de lesa humanidad crímenes de guerra deplorables crímenes de toda naturaleza eso tenemos que escucharlo y aprender a escucharlo y ustedes los que se están formando acá como periodistas tienen que aprender en la tarea investigativa llegar al cuid del asunto al origen de por qué la gente se agrede inclusive siendo hermanos como ustedes lo ven en casos de Barranca Bermeja por ejemplo en Santander en donde un hermano es del ELN y el otro hermano es soldado sin embargo por virtud del poder de las mamás felicitaciones a todas de antemano las que lo sean las mamás santandereanas ustedes ya saben lo que es una mujer santandereana le decía al hijo eleno y al hijo soldado mañana vienen aquí a las 12 del día a comer mute y dejan el fusil afuera la importancia por ejemplo que tiene la mujer en reconstrucción de tejido social las lideresas cuando uno escucha fuerte eso puede llegar a otro punto y por eso la ley de víctimas y restitución de tierras se proyectó a 10 años porque aquí hay que tener mucha fe que acabe el conflicto armado pero Colombia tiene otro tipo de conflictos y concuerdo totalmente con Soraya el peor conflicto de este país se llama la corrupción es un proceso de captura lenta imperceptible del estado casi durante 200 años a todos los niveles entonces cuando se llegue a esa etapa necesariamente miraba 10 años desde ya podremos decir si estamos preparados o no para la paz y tendremos que pasar como ha pasado valga la cacofonía en todos los casos de violencia estructural de conflicto armado en la región es decir en Latinoamérica por un periodo de mayor violencia es decir la primera etapa del postconflicto es una etapa de mayor violencia si nosotros no sabemos adecuadamente llegar a un proceso de desarme de reintegración porque si no hay esa visión de recibir al otro que pensaba diferente y utilizaba el fusil si no hay la visión de tener los recursos adecuados para integrarlos a una comunidad vamos a vivir procesos que ya sucedieron en Centroamérica con la creación de los maras las setas con la lumpenización de cierta gente que crea tribus de urbanas y se generan otros ciclos de violencia entonces eso es algo que nosotros debemos desde ya tratar con el poder de la palabra decir esto puede pasar no sigamos dándole el poder a la palabra destruir démosle el poder a la palabra de amar y eso requiere un componente de quitarse el prejuicio cuando estábamos arriba fui a donde están repartiendo el informe sobre la mesa de paz y le pregunté a las personas que atienden a las niñas les dije ¿cómo las han tratado? dicen unos nos tratan bien otros nos insultan ¿cuál cree que es el porcentaje de personas que están en contra de lo que ustedes están mostrando? dijo más o menos un 70 por ciento o sea y acá es toda gente que somos bendecidos de una u otra manera por tener la vida y debemos acabar ese discurso del odio del odio afuera ven unas galerías de otro tipo de víctimas de las cuales ya se habló acá que son las víctimas militares y policiales el militar y el policía es gente del pueblo cuando yo he trabajado con desmovilizados de las guerrillas y demás yo no veo no siento odio no veo a un enemigo veo es una gente que ha sufrido mucho y que ha estado metida en un torbellino de circunstancias y que los han llevado a matarse unos con otros y eso no puede continuar por eso la importancia de estos eventos y hay que repetirlos y repetirlos diariamente generar conciencia 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 escuchar de estas historias de vida de estos cuatro seres humanos maravillosos las historias de vida de lo que ha sucedido escuchar de los soldados mutilados de las personas que han perdido el campo Colombia tiene tres récords que no quisiéramos nosotros sentirlos jamás el desplazamiento forzado el país con más personas que están en condiciones de migración por no querencia por no voluntad es decir de refugiados es Ecuador en toda América refugiados de donde de nuestra guerra el país con más minas antipersonal sembradas que se lo disputa con Myanmar y artefactos explosivos no improvisados y uno no sabe por dónde va caminando a veces en el campo y alrededor de las escuelas o demás siembran las minas o los artefactos y fuera de eso el país con más niños y niñas reclutados forzosamente y dentro de la ley de víctimas en su artículo tercero parágrafo parágrafo quinto dice cuando incluso un guerrillero siendo ya mayor de edad se presenta y dice yo fui reclutado forzosamente como menor de edad es el único caso en el que un insurgente es tratado como víctima y cuando uno se va a dar cuenta sí y cada vez lo reclutan más niños siete o ocho años así que esos son como los cuatro puntos esenciales sobre los cuales debería girar nuestra mirada hacia el postconflicto para evitar de que vuelva a darse otro conflicto armado Giancarlo gracias y he hecho un planteamiento muy claro que además me da la oportunidad de hacer unas preguntas puntuales a las personas que me acompañan en la mesa y esta específicamente para Soraya y quiero agregar una cosa a lo que tú has dicho tenemos tres récords deshonrosos desastrosos pero quiero que anoten otro ahí y es en el que venimos trabajando desde hace años y es que somos el segundo país del hemisferio con más mujeres violentadas y estamos alcanzando los niveles mundiales del país que más mujeres violadas tiene la violencia sexual en Colombia es un crimen que esperemos ahora que el presidente va a sancionar la ley que acaba de ser aprobada va a ser un crimen de lesa humanidad por fin después de tantos décadas de lucha pero además algo claro dentro de esto así como lo ha dicho Giancarlo es que la mujer se convirtió en medio de este conflicto en la columna vertebral de la reconstrucción del tejido social del país porque en las zonas donde los grupos armados llegaron y arrasaron donde asesinaron a los hombres donde dejaron a estas mujeres viudas las dejaron huérfanas las dejaron sin hijos ellas fueron las que empezaron todo el proceso para que ese núcleo social no se cayera y ese es uno de los procesos más hermosos que uno puede encontrar en los montes de María yo acabo de llegar de allá estuve durante varios días reunida con las mujeres no víctimas sino sobrevivientes de violencia sexual porque nosotras las mujeres que fuimos tocadas por la violencia sexual no nos reconocemos como víctimas sino como sobrevivientes y ellas en un trabajo hermosísimo se reúnen todas las semanas para hablar entre ellas de ese dolor que es tener el cuerpo marcado por una violación y por una tortura para seguir ese proceso de poder reconstruir ese núcleo social para que sus hijos no crezcan con rabia hacia sus victimarios y para que aprendan a escuchar así como decía Giancarlo y por eso Soraya yo quiero que nos cuentes un poco sobre eso sobre la valentía de las mujeres de Montes de María en este momento nosotros como país estamos en deuda de reconocer ese proceso maravilloso que han hecho las mujeres de los Montes de María y yo quisiera que nos hablaras un poco de eso bueno antes quiero como complementar un poco lo del post-conflicto en el sentido que a mí me cuesta de verdad proyectarme a imaginarme un post-conflicto en medio del conflicto si aquí no hay cese al juego aquí estamos en guerra en España se duraron 30 años en Argentina después de las dictaduras también sus daños y empieza toda una pedagogía de construcción con una política pública con una pedagogía del Estado donde todo el mundo se gira alrededor de eso y además hay una comisión de la verdad aquí incluso hay una comisión de reparación pero hay una ahora con la ley de víctimas hay un centro de memoria histórica pero aquí no hay una comisión de la verdad o sea la verdad aquí brilla por su ausencia cada quien pone circular una palabra un vocablo y se vuelve moda entonces estamos en el post-conflicto y yo les voy a echar una anécdota que ahora rato le conté a un profesor de México el post-conflicto me decía a mí un académico de allá de la Universidad del Norte así como somos nosotros también para sacarle quite a las cosas a través del humor llegó de acá de Colombia ese profesor y le preguntó a otro profesor de la Universidad bueno y en Colombia que es lo que hay entonces él dio post-conflicto mano entonces la palabra se puso de moda entre los académicos y empezaron después en los medios de comunicación y luego el gobierno se cree que si hay post-conflicto que ya está casi la guerra acabada y eso es una mentira total entonces a uno como que le cuesta hacer esas estructuras mentales cierto entonces por eso yo le contaba que en el día a día es donde uno puede construir ahí en el día a día el hecho de escucharnos a nosotros hoy aquí el hecho de estarnos escuchando como decía el compañero ya estamos haciendo una pedagogía de construcción de ciudadanía de pedagogía para la paz de construcción de un ciudadano sujeto de derecho entonces en ese sentido desde cada experiencia que hay en los montes de María que hay en el Caquetá que hay en que hay por todos lados de esta Colombia hermosa es donde se está construyendo si no existieran esas experiencias de buenas prácticas como le llamo yo de construcción de paz de construcción de ciudadanía Colombia ya se hubiera acabado hace rato entonces en ese sentido las mujeres tienen un papel fundamental y tenemos un papel fundamental porque las mujeres somos de alguna manera así como somos tan apasionadas también cuando están en la guerra porque hay mujeres cuando van a la guerra a ejercer la guerra son mucho más violentas realmente y así lo hemos visto también en las desmovilizadas en las personas que han contado sus testimonios cierto sin embargo Montes de María también parió hijos que fueron a la guerra y Colombia para hijos que fueron a la guerra lo que no queremos es que se siga pariendo hijos que vayan para la guerra y esto se sigue extendiendo entonces por ejemplo yo sí pienso que esa construcción de la ciudadanía es permanente y la mujer tiene un papel fundamental cuando en Montes de María el silencio nos arropaba hasta el miedo las mujeres eran las que iban a hablar y las mujeres eran quienes iban a donde los victimarios a decirle usted tiene mi hijo y usted no tiene por qué tener a mi hijo o sea yo no sé de dónde salía la fuerza pero salía y no es que seamos heroínas ni nada de ese cuento porque también la idea no es que se ponga ahora como la mujer heroica ni tampoco la pobrecita víctima nada es la dignidad de la mujer que está por encima de eso yo recuerdo una mujer que decía ahora porque son víctimas a veces las mujeres van y venden el cuerpo es todo lo contrario es todo lo contrario es la dignidad sobre ese cuerpo sobre ese pensamiento sobre esa palabra de dónde sale el coraje eso no sé de dónde sale porque es de las mismas entrañas y yo lo digo porque lo veía también en mi madre cuando le matan a su hijo a mi hermano lo mataron los paramilitares el 5 de julio del 2000 de 1998 y lo matan en combinación con la fuerza pública de ese momento de la Sijín y nosotros sabíamos y mi madre va a rescatar su cadáver y lo que hace es darle la bendición y poner a mi hermano dignamente en una en hacerle todo lo que es el duelo pero eso es romper la vida de nosotros yo no sé dónde sacaba ya tanta fuerza y dónde sacaba la fuerza pero se la da no sé hay algo ahí de la espiritualidad que no es la religiosidad tampoco es la espiritualidad misma y ese carácter que tienen las mujeres para sacar adelante yo sé que la de Llano también es así y la de Ucaramanga y la de Bogotá porque estas mujeres de Soacha son unas berracas también o no para ponerse a la lucha y estas mujeres de las plazas de estas mujeres como Teresita Gaviria de allá de la Candelaria las madres de la Candelaria también son unas mujeres que tienen un corazón firme y unas entrañas bien puestas entonces cuando son viudas cuando tienen que enfrentar un rol nuevo de ser madre cabeza de hogar cuando tienen que no les da tiempo ni siquiera de llorar al muerto ¿cierto? sino que tienen que ponerse este costal a la espalda de seguir para adelante por los hijos que quedan eso es lo que le da la fuerza también por los hijos que quedan porque mi mamá también después sufre otro dolor y sufrimos en la familia otro dolor si nosotros está metido en la guerra y es cuando la FARC pone una bomba incendiaria a un comerciante que no quería pagar la vacuna y es una noche de estas noches bien terribles ponen una bomba y mi sobrina de 14 años va pasando con las dos mejores amigas y cuando estalla la bomba ya se queman vivas dentro de eso acto de violencia de la FARC entonces por el lado los paramilitares y por el otro lado la guerrilla y cuando mi madre decía yo no puedo llorar delante de mi hija Elena porque no puedo pensar que ella me vea llorando porque yo sé lo que es perder un hijo o sea esa capacidad de solidaridad que tienen las mujeres también pero he viendo otra violencia peor también que es sobre el cuerpo de la mujer montemariana y hay un subregistro te cuento estas mujeres que están poniendo la cabeza y la voz es un pequeño grupo porque son muchas más que de pronto todavía hoy tienen miedo de poder contar de poder ir a poner una denuncia y estas otras mujeres que están en esta experiencia son las que están dando como la ruta poniendo el pie pisado como uno llama allá el pie pisado el pie pisado es cuando tú haces un verso y tienes que terminar en la misma palabra para comenzar el otro bueno estas mujeres que ponen ese primer pie pisado son las que le están dando la huella a las otras mujeres para seguir esa ruta de acceder al derecho y son muy importantes esa esa dinámica de socialización también de la ruta de acceso al derecho para las mujeres entonces son ellas precisamente nosotros hicimos una investigación etnográfica justamente con una beca que nos ganamos de investigación con Avina y lo primero que nos preguntábamos era donde se narran las mujeres de los Montes de María donde están tramitando sus duelos donde están tramitando el dolor esa pregunta nos llegó a hablar con más de 50 mujeres en el territorio y al final una se atrevieron a poner la voz pública en un documental y en ese documental que se llama Palabra de Mujer la fuerza de la vida y la convicción en los Montes de María ustedes la pueden buscar en los videos de YouTube ahí donde están en el colectivo de comunicación y la van a encontrar y son mujeres valientes son mujeres luchadoras pero yo le veo una una fuerza para poder enfrentar esto que no es fácil y es la fuerza organizativa la organización para para nosotros en Montes de María es fundamental y lo que pasó allá como pasó allá en los llanos es también la lucha por la tierra y ustedes saben que la lucha por la tierra ha sido ancestral y allá es donde se dio también la recuperación de tierra que luego en los tiempos estos últimos de las masacres que fueron miles de masacres era recuperar esa tierra por parte de los terratenientes y hoy vemos después que no era necesario tanto desplazamiento ni tanta barbarie porque los empresarios nuevos los nuevos dueños de la tierra de Montes de María están haciendo plantaciones de monocultivo y se está perdiendo la tradición entonces la guerra y los actores de la guerra los señores de la guerra sí saben a dónde van ellos sí saben cómo tienen los mapas de las zonas y las memorias de estos lugares retomar la vida después de esa muerte es comenzar de menos cero y yo sí creo como has dicho tú que las mujeres en Montes de María son las primeras que tomaron esas banderas repito no porque sean las heroínas no señor sino porque ese coraje que tienen en las entrañas y ese amor por la tierra pero el amor por la familia y el amor por cambiar el mundo por transformar esa realidad de volverla a construir es lo que nos da la fuerza para seguir viviendo y luchando en medio de esta vicisitud en medio de la indiferencia también a veces de la otra gente porque a veces es muy fácil seguir repitiendo lo mismo que dicen los medios de estigmatizar a la gente y no solo las mujeres quiero decir esto también porque yo he visto hombres de Montes de María campesinos llorando desesperadamente luego que los sacan de la tierra y los ponen en una cárcel durante cinco años con el trato más inhumano donde perdieron sus hijos donde perdieron su mujer también y donde hoy no hay ninguna reparación sobre ese caso de violación de derechos humanos de total lesa y maneras porque fueron de capturas ilegales que pasaron también y fueron por actores de la misma fuerza pública legal de Colombia entonces en ese sentido hay todo tipo de hechos victimizantes en los Montes de María pero obviamente que es imperdonable absolutamente imperdonable el hecho de violación sobre el cuerpo de la mujer y en el salado que es el caso que está narrado en el libro también de empalamientos a las mujeres de torturas totales delante de sus maridos y de las comunidades eso es imperdonable y yo pienso que eso no se debe repetir jamás y de pronto también para nosotros como colectivo de comunicaciones es la motivación que tenemos de que los jóvenes las nuevas generaciones a través de una comunicación transformadora puedan ellos contar la memoria y la historia de lo que pasó para que no se repita o sea esa es como la impronta que tenemos la no repetición de estos hechos es que no es posible que una persona que piensa diferente la tengan que aniquilar como lo peo no es posible que aniquilen a una mujer porque se va no, no es posible entonces en ese sentido nosotros lo que le apostamos es a construir la vida y esa es una manera de construir la paz en el día a día una cosa es silenciar los fusiles una cosa es firmar en la banda un documento que ni se sabe si se va a firmar créanme porque allá en el territorio todavía están los actores armados entonces hay una ley de justicia y paz pero que no fue tan como tan clara y ese es un temor que tenemos nosotros ahora si es que era en agosto eso que llamaban de la impunidad que ahora están hablando que no había impunidad los de la ley de justicia y paz muchos paramilitares que hicieron las grandes masacres en Montemaría están a punto de salir de la cárcel y ese es el temor que tiene la región porque es que ellos allá tienen tierra tienen negocios tienen testaferros tienen un montón de cosas ¿sí? y hay todavía células vivas ¿cierto? y hay también de parte de la guerrilla entonces en ese sentido uno todavía tiene temor realmente tiene temor mucha gente entonces se habla de la restitución de la tierra y se habla como modelo de restitución de tierra a Montes de María pero resulta que hoy te dan un título y te sales y al día siguiente ya tiene la amenaza ¿ves? entonces de esas ambigüedades donde no hay verdad todavía hay mucha complejidad en ese accionar en el territorio porque una cosa está aquí a dos mil no sé cuántos metros más cerca de las estrellas ¿verdad? entonces en ese sentido yo sí quisiera decirles que es bueno estos espacios porque son espacios que nos permiten que ustedes tengan la visión de otra Colombia que no se ve pero también que es la Colombia pujante la Colombia que lucha en el día a día ese campesino que todos los días va a pesar de las dificultades en el día va el trabajo en la noche se viene corriendo bueno eso existe y eso lo da una fuerza viva que es la organización social de eso sí puedo dar fe yo que en Montes de María una fuerza de resistencia la marca la organización social campesina comunitaria y las mujeres Soraya gracias si agrego algo lo del tema de violencia sexual y enfatizo porque creo que es uno de los delitos que sigue siendo invisibles y que Colombia todavía no entiende ni la magnitud ni la gravedad de lo que pasó y sigue pasando con los cuerpos de las mujeres y Montes de María es una de las zonas más afectadas por tema de violencia sexual y efectivamente las mujeres que están registradas ante justicia y paz ante la unidad de víctimas son solamente un mínimo porcentaje del total de mujeres que fueron violentadas en medio de este conflicto y el gran temor y esto como soy la moderadora voy a aprovechar para hacer la cuña es que cada uno de ustedes y cada una de ustedes desde sus posibilidades desde sus cuentas de Twitter desde lo que ustedes hacen como profesores como estudiantes donde trabajen como artistas nosotros y nosotras tenemos que empezar una campaña de levantar la voz porque en agosto va a haber una liberación masiva de paramilitares que nunca pagaron los delitos que cometieron y que van a volver no solamente a Montes de María sino al Catatumbo al Putumayo al Meta al centro del país a acabar lo que empezaron hace 10 años y este es un llamado que le tenemos que hacer al Estado nosotros tenemos que proteger a esos campesinos a esos hombres y mujeres que fueron víctimas de este conflicto y que pueden volver a ser víctimas nuevamente ya no van a venir por ellas a violarlas sino a matarlas y nosotros y nosotras tenemos una responsabilidad como sociedad de frenar eso y siguiendo en esa línea Marleni el 2 de abril del 2012 el país en su memoria cerró el capítulo de los soldados y los policías que fueron secuestrados por las FARC y digo lo cerró porque ese día fueron liberados los últimos uniformados que estaban secuestrados en poder de la guerrilla los medios de comunicación cerramos el tema ese día se acabó el secuestro en Colombia y lamentablemente estas vidas quedaron ahí destruidas con todas las cosas que pasaron ya en los casos particulares con unas familias destruidas con unos problemas psicológicos gravísimos con unos problemas económicos gravísimos pero sobre todo con un abandono total de las instituciones para las que ellos trabajaban y también por parte del Estado pero sobre todo de nosotros que yo creo que eso nos tiene que pesar mucho como sociedad porque nosotros vivimos del momento y solamente recordamos mientras los medios de comunicación nos están recalcando todos los días que algo ocurrió y luego se nos olvida y se creería que también el trabajo de ustedes que son otras mujeres que yo creo que el país les debe mucho y son las mamás las esposas las hijas las familiares las amigas de estas personas de estos hombres que por más de 12 años estuvieron pudriéndose en la selva que dieron la pelea mientras ellos estaban allá consumiéndose en vida ellas estaban aquí dando una lucha incansable una batalla incansable y en el caso tuyo Marleni que somos testigos de excepción de que pese a que tu familiar volvió a la libertad para ti esos que estaban allá seguían siendo tus familiares y seguiste dando la lucha yo tengo que decir que tú dejaste muchas de tus cosas personales de tu vida para entregarle tu vida a la lucha por esos secuestrados después de todos estos años que ha pasado con Marleni que ha pasado con esa lucha que ha pasado con esas personas que tu ayudas a sacar de la selva bueno antes quiero decir algo al abogado al doctor y es que no solo el silenciamiento de los fusiles es paz sino que necesitamos educación salud empleo digno con salario digno no con salario miserable como lo llamo yo que es el famoso salario mínimo por eso yo sigo diciendo que por ejemplo nuestro país no se ha acabado la esclavitud simplemente está legalizada de una manera y por eso ya de esa manera pagan el salario miserable o mínimo y eso para mí es esclavitud decirle también que mientras no haya no se acabe la pobreza no se acabe la estratificación social porque el estrato uno dos tres cuatro todo eso mientras no se acabe también así haya silenciamiento de los fusiles no habrá paz ni tampoco si no hay ni verdad ni justicia ni reparación integral para las víctimas no habrá paz y es cierto lo que dice Soraya la verdad está perdida pero lo que pasa es que la verdad es la primera la primera víctima de la guerra desafortunadamente decir que en Colombia claro que en Colombia si hay justicia que si funciona la justicia pero para los que hacen las leyes a beneficio propio y quiénes son los que hacen las leyes dónde están acaso en Bogotá en la capital por la plaza de Bolívar donde queda el poder debe ser por ahí el beneficio de la justicia simplemente es para ellos para unos para unos pocos y ese discurso del odio también lo estamos viendo hoy en a viva voz por los medios de comunicación justamente con la campaña electoral donde le meten odio y todo es a favor de la guerra y en contra de la paz quién hace y quién es uno no yo no necesito decir nombres todos ustedes aquí y todos lo sabemos quiénes son los amantes de la guerra y los enemigos de la paz en este país pues Ginette hay muchos hogares destruidos hoy ahí eso fue lo que quedó después de la retención el secuestro de nuestros seres queridos por 3, 4 años 13 y 14 años hay muchos hogares destruidos hay problemas psicológicos y psiquiátricos no sé si de pronto alguna vez ustedes vieron algunos testimonios donde uno de los soldados que estaba por la libreta militar y fue liberado en el acuerdo humanitario de la presidente Pastrana guerrilla en el 2001 simplemente es un habitante de calle un reciclador eso yo no estoy mintiendo acá porque de pronto cualquiera que escuche que sea de las fuerzas militares como siempre me han estigmatizado en mi caso han dicho muchas veces que soy parte de la guerrilla algunos de los liberados les han dicho que no tienen que hablar conmigo porque yo soy parte de la guerrilla como me ven de alguna manera algunos no todos en las fuerzas militares y de policía porque muchos de ellos si nos apoyaron nuestra lucha si estuvieron de acuerdo con nuestra voz en la calle siguen estando de acuerdo con nuestra voz y con nuestra movilización y con todas nuestras exigencias porque saben de muchas situaciones difíciles que ellos viven al interior de las instituciones pero si hay mucha problemática realmente en los que fueron en los que han sido liberados especialmente hay mucha destrucción de los hogares porque pues quien que difícil es que un policía un militar que vivió 13 años 14 años secuestrado llegue y su hogar pueda ser el mismo pues no es difícil es muy difícil no no la mujer que dejó primero ellos llegan siendo unas personas distintas a las que se fueron cuando los secuestraron y encuentran una familia distinta a la que dejaron cuando ellos se fueron antes de ser secuestrados entonces es volver a acomodar la vida acomodar un hogar a tener una relación que difícil puede ser también para una esposa estar y tener una relación sexual con su esposo que hace 13 o 14 años no se ve entonces para eso se necesitaba por lo menos un apoyo psicológico y psiquiátrico adecuado de todas las del tratamiento de todas las familias que era quien le podían dar el tratamiento de todas las familias estando mientras tanto mientras estaban ellos secuestrados desafortunadamente no fue así pero no puedo negar que también hay uno que otro o que otra psicóloga o psiquiatra en la institución de la policía del ejército que han sido excelentes pero son pocos o sea que la recuperación ha sido mínima y los hogares destruidos son muchos bueno en mi vida siempre transcurrió yo siempre dije que cuando empecé a liderar la organización alfamipaz dije que saldría con el último policía o militar que fuera liberado independiente si fuera mi familiar o no y así fue y así es porque aún sigo acá y hemos conseguido algunos proyectos para apoyo especialmente apoyo psicológico y psiquiátrico de algunas familias y algunos liberados que así lo quieran porque eso el apoyo psicológico es volumen lo reciben voluntariamente no es obligatorio y me acuerdo cuando podíamos ir al Caguán y a las zonas de despeje cuando el mono Jojoy yo lo conocí él siempre me decía unas 3, 4 veces la cuarta vez me dijo él siempre me decía el suyo será el último y la cuarta vez yo le dije mono no me diga más mono Jojoy no me diga más esto que ya me tiene preparada psicológicamente para eso y yo sin que usted me lo dijera yo desde que empecé a liderar esta organización le dije a las familias yo voy a trabajar hasta que salga al último policía o soldado liberado independiente que sea mi familiar o no mi familiar es un primo hermano de la policía antinarcóticos gracias a Dios ya está retirado de la policía y tiene también otro trabajo pero mi familiar es un primo hermano duró 3 años secuestrado fue secuestrado retenido porque realmente si vamos al derecho internacional humanitario se llaman retenidos por razones del conflicto armado colombiano porque estaban en la guerra porque los cogieron no en vacaciones no en un avión yendo para Miami sino en las zonas de conflicto realmente y él estuvo 3 años en cautiverio y salió cuando pude entrar con otra madre a verlos a las cárceles en las selvas de Colombia supimos de las enfermedades que los afectaban a ellos y entre eso mi familiar tenía pues hemorroides y otra situación de salud pero cuando hubo la liberación unilateral del acuerdo humanitario de los 55 policías y soldados enfermos a cambio de 14 guerrilleros presos de diferentes cárceles del país realmente tuve la sorpresa tan grande en la casa de Nariño que nos tenía allí el comisionado Gómez Camilo Gómez haciendo como una un intercambio de listados con lo que le he dado la FARC de los que ellos tenían y lo que nosotros teníamos y las instituciones teníamos y cuando me tuve la sorpresa de que él iba a ser liberado para mí realmente fue una sorpresa muy grande cuando me enteré que él venía en los 55 liberados del acuerdo humanitario y la vida de la familia transcurrió pero sí es cierto también que el amor de la familia cuando ellos son liberados es muy importante es muy importante para poderlos sacar adelante aunque se nota en los últimos que fueron liberados o en los que duraron 10, 12 años inclusive que cuando ellos llegan vienen con un alejamiento de las familias y eso es muy duro para las mamás pero también ahí viene la falta del apoyo psicológico para que haya un encuentro familiar y a veces las instituciones los tienen una semana o dos con las familias o los llevan a un lugar y están juntos pero después los separan y entonces están en las instituciones hacen una separación abrupta en mi caso en mi concepto y vienen muchos problemas psicológicos y psiquiátricos pues de ellos y el alejamiento después de estar 13, 14 años pues vienen ellos en otras búsquedas ellos a veces no tienen en su mente la realidad de que ya perdieron 13 o 14 años y que el tiempo no se recupera nunca para nada viene la situación la dificultad del reencuentro con la familia y así mismo hay muchas dificultades mire hasta para pasar un semáforo vienen ellos desconociendo para pasar una calle para pasar una vía y hay algunos que tienen problemas y me molesta mucho me indigna y nos indigna a las familias oír que alguna psicóloga psiquiatra salga además a la calle a decir o diga la institución a voz alta que es que Julano de Tal mire el comportamiento mire cómo está mire cómo habla parece un loco parece no sé qué oye yo creo que primero como psicóloga y psiquiatra mire mire qué clase qué mediocridad de psicóloga o de psicólogo o psiquiatra soy yo mire este policía y no lo hemos podido recuperar esa sería esa sería lo que tenía que decir esa psicóloga o ese psiquiatra así que hay muchos hogares destruidos pero nosotros en un proceso como siempre con nuestra resistencia con nuestra fuerza con nuestra dignidad y buscando entre nosotros mismos cómo lograr apoyo psiquiológico y psiquiátrico adecuado para poder lograr que ellos vuelvan a tener una vida normal si es que al menos lo podemos lograr o para permitir que de pronto puedan volver a tener un hogar pero es muy difícil yo también quiero decir que por eso es importante la paz en el país por eso nosotros decimos a la paz todo y a la guerra nada y seguimos diciendo que como que sin verdad sin justicia sin reparación integral para las víctimas y si lo que va aquí a lograr un campanazo de alerta no solamente es que que siga habiendo la guerra sino que nosotros no podemos seguir admitiendo la impunidad en este país la impunidad de de saber que que hay violación que hay mujeres violadas que no hay una ley que las ampara que tengan que decir que los paramilitares yo digo los paramilitares ahora los llaman eso es un invento porque los paramilitares ni la guerra se ha acabado ni los paramilitares se han acabado simplemente se llaman paramilitares bueno aquí hay un padre del paramilitarismo muy grande todos sabemos el nombre también pero desafortunadamente aquí los que digamos la verdad por eso los periodistas los matan los amenazan por decir la verdad de lo que pasa en la región en la vereda en el municipio quien mató a quien quienes son los que están allí que uniformes son los que se ponen de donde salen cuando se los quitan que pasó con las madres de Soacha cuáles son los falsos positivos quien era el ministro de defensa cuando los falsos positivos se dieron a conocer pero falsos positivos en este país se vienen dando desde hace muchos años quien era en ese momento el presidente presidente de la república que exigía pues a las instituciones del ejército y la policía resultados y quien era el ministro de defensa y nosotros también tenemos claro el discurso del odio a través de los medios de comunicación y en este momento en esta campaña electoral inclusive siendo familiares como se mandan esas esas cuñas y esas campañas electorales de odio con tal de lograr la presidencia de la república aline muchas gracias y no sé si quieras venir pero yo le quiero preguntar una cosa maestro usted sufre ese cruel atentado delante de las mujeres de su familia pero sin embargo usted no sale huyendo y yo respeto y yo respeto mucho a la gente que ha tenido que salir de este país y que se ha ido al exilio yo me he negado a irme al exilio y me ha tocado sacrificar parte de mi vida para poderme quedar en Colombia y admiro altamente a la gente porque yo estoy en Bogotá pero ustedes están en una región donde están todos los grupos armados donde no saben quién confiar donde una cosa es estar en Bogotá y poder ir y buscar un avión y subirse e irse y otra cosa es estar en la región del Yarí o estar en el Ariari o estar en cualquier otra zona alejada de Colombia y estas personas que se han negado a dejar su país y que han dado una lucha valiente ahí ¿por qué? maestro ¿por qué? ¿qué fue lo que lo jaló y lo motivó para decir yo me quedo dando la pelea aquí pese a tener 11 balazos encima ¿por qué? ¿por qué? porque me pegaron 11 balazos y en ese entonces en ese entonces pues me mataron y no me morí ¿no? no me morí ¿no? no, no, no no quise morirme porque es claro entonces especialmente especialmente yo fui compañero con Juan de la Cruz Varela muchos años mucho tiempo ¿no? y y me tocó vivir con él muchas muchas cosas ¿no? de la vida y tal cosa bueno 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 ¿pero por qué no se fue papá? ¿por qué no se exilió si no se quedó aquí? usted es de los más perseguidos que había en este país usted se quedó ¿no? no se fue para Europa se quedó no no me fui porque 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 era una una constante ¿no? mía ¿no? una constante mía pues que que y yo yo decía yo decía en en Europa ¿no? una cosa que 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 yo estuve en Europa y entonces me decían la gente me decía ¿por qué no sé? ¿por qué no sé? ¿por qué no? ¿por qué no se va? ¿por qué no? ¿por qué no acepta el genocidio de la unión patriótica? ¿no? bueno entonces yo decía yo decía que 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 me tocaba pues oír y ver las las cosas que estaban sucediendo en nuestro país y por eso no me fui ¿no? por eso no me fui ¿no? yo no soy de los que andan como correlones ¿no? unos correlones que que andan por ahí que si no corren si es una vaina eh eh bueno creadora y sana y honesta claro yo quiero preguntarle algo sobre sobre este momento bueno usted eh movió la unión patriótica una 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 de las almas de la unión patriótica prácticamente acaban la unión patriótica queda queda extinguida queda prácticamente sepultada pero vemos que el año pasado la unión patriótica renace después de un exilio de 20 años regresa a Ida Bella se se vuelve a mover nuevamente el partido usted con todos los años que tiene encima con todas las experiencias que tiene encima ¿cómo como recibió eso? ¿cómo como recibió ver renacer su partido? bueno pues para mí yo yo recibí esa cosa como como un como un como un baño de agua tibia ¿no? de agua de agua sí de agua tibia eh y entonces eh yo 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 viví esa esa época cruenta y macilenta musia llena de calamidad y tal vaya ¿no? no y no no me no me pesan decirlo que que yo anduve pues por la montaña de Colombia y tal cosa ¿no? haciendo haciendo patria ¿no? haciendo patria y tal cosa ¿no? sueña con esa paz o sea usted cree que si es posible que como vamos si vamos a poder llegar algún día a que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos vean una Colombia con un día en paz yo sí creo yo creo en esas cosas ¿no? porque soy de soy de los hombres que que pienso que que bueno bueno no 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 pregunten más un aplauso para para usted bueno voy a preguntarle entonces a Giancarlo bueno Giancarlo yo creo que algo que que nos ronda mucho en la cabeza en este momento que como le decía Soraya pusimos de moda la palabra posconflicto que estamos hablando de un posible posconflicto que soñamos con que se silencien algunos fusiles pero sobre todo que haya una justicia social que es lo que más necesita este país más 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 allá de lo otro porque se puede silenciar un arma pero si nos seguimos matando con la palabra o si no tenemos una vía principal en Montes de María si no tenemos como los campesinos del areal y saquen las cargas de plátano para que realmente puedan vivir de eso y no del cultivo de coca pues ahí no va a haber ninguna paz pero algo que creo que nos preocupa mucho es ese marco de justicia transicional y yo creo que no te podemos desaprovechar para que nos digas un poco cómo el tema de la impunidad que a los sobrevivientes nos preocupa altamente de cómo van a negociar sobre nuestro dolor pero sobre todo sobre esa comisión de la verdad si realmente vamos a tener esa verdad para poder cerrar el capítulo del conflicto en Colombia cómo se enmarca el tema de justicia transicional ahí y realmente qué tan efectivo va a ser para este modelo de paz que se está trabajando con las FARC eso es bien importante lo primero que habría que decir ahí es que uno empieza a pensar en el postconflicto no cuando llega a él sino cuando está en la guerra o sea uno tiene que visionar hacia dónde va y esto es como para crear estrategias de cómo surtir temas específicamente algo que se llama o se denomina justicia transicional que es llegar a un escenario grande de verdad que es lo que han escuchado acá a un escenario de justicia y un escenario de reparación medidas de satisfacción y garantías de no repetición lo que se ha tratado de hacer acá es sustentar todo en la palabra víctima pero la víctima tiene varios procesos entre esos una cosa que sociológicamente que es algo esencial para alguien que se forma en periodismo o trabaja en periodismo la parte sociológica lo vieron acá hay una parte es dificilísima de manejar y es lo más respetable que es el negacionismo yo no soy víctima algo que pasa constantemente con los militares y policías yo soy un héroe de la patria no, pero usted también es víctima no, yo no soy víctima es dificilísimo y eso es algo que hay que respetarlo porque es un proceso pedagógico y didáctico que donde se llega a tener su marco referencial más importante algunos piensan que es en el tema de justicia y yo no lo veo así para mí está en el tema de una comisión extrajudicial de la verdad en donde haya todos los discursos en donde haya todas las vertientes en donde hayan todas las verdades en donde se escuchen a todos y a todas si nosotros pensamos que esto es con un maximalismo judicial punitivo es decir de que alguien salga de la guerra para poder irse en una cárcel nosotros vamos a repetir una guerra sin fin aquí necesitamos es una ponderación en donde para que haya rebajas de pena en el marco de justicia se comprometan a decir la verdad pero se comprometan frente a las víctimas no frente al Estado es ahí donde es fundamental el tema de que en la justicia transicional también haya elementos de algo que se denomina justicia restaurativa es decir algo que ha pasado con todas las críticas de justicia y paz pero se ha dado y si se ha dado hay esperanza como lo dijo acá el maestro alguien que ha vivido la guerra y que lo acaba de decir que estuvo con Juan de la Cruz Varela es que lean historia para que vean todo el proceso en el sumapaz lo que el significado lo que hemos escuchado esta noche que alguien diga a esta edad el valor supremo decir yo si creo que se puede dar la paz es una víctima directa no es una víctima solamente indirecta que tienen un valor impresionante es una víctima directa y yo lo vi en justicia y paz ver es increíble ver a mamás de personas que llevaron a hornos crematorios los paramilitares como el iguano en Norte de Santander decirle al paramilitar lo perdono y lo abrace estoy seguro que mucha gente dirá eso es imposible para mí y les voy a decir ese imposible para mí también es respetable porque uno lo que busca en estos procesos tan difíciles es que haya algo de reconciliación no de perdón porque el perdón es algo personal uno llega a un momento espiritual en que lo puede brindar o puede que no llegue ese momento espiritual y eso es respetable entonces en este sistema de justicia transicional uno busca una verdad que puede ser judicial o extrajudicial aquí el escenario hacia donde más nos va a llevar el tema y así lo dijo la corte constitucional en sus sentencias frente al marco jurídico para la paz es un tema extrajudicial es decir por eso la importancia de las asociaciones de víctimas y demás y en algún momento de verle la cara al victimario y que el victimario hable porque el victimario tiene voz y cuando el victimario hable podría decir como lo dice la misma ley lo desarrollaba la jurisprudencia yo fui víctima es que a mí me reclutaron forzosamente entonces uno lleva la parte psicológica antropológica sociológica y empieza a entender por qué nos matamos por deporte nacional además porque esto es totalmente diferente a los conflictos del África o a los conflictos de Asia hay un ingrediente acá que es parecido que es la tierra desde el siglo XIX aquí la guerra ha sido por la tierra desde la patria boba centralistas y federalistas entonces hay un escenario grandísimo de verdad un escenario de justicia en donde hay dos componentes uno penal que yo en términos de Iván Orozco y otros profesores creo y comparto que no puede ser maximalista la visión del enemigo al otro hay que meterle 50 mil años de cárcel o como los gringos 500 cadenas perpetuas pero ahora si venga negociamos esos son pragmáticos apenas o no le dicen es la función retributiva y los invito a todos los que estudian acá que lean a Kafka en un libro que se llama desde la penitenciaría para que vean que entraba el prisionero lo primero que hacían era tatuarle en la piel el delito que había cometido el crimen y entonces claro hay una función de la pena que es retributiva hacia la sociedad usted falló a la sociedad entonces hay que pero en un escenario de justicia transicional esto es diferente la víctima por ejemplo de un paseo millonario que es igual víctima es diferente a una víctima de un conflicto armado pero los dos son víctimas y hay que darles un tratamiento diferencial por ejemplo un discapacitado como los cientos de militares y demás que no tienen piernas no tienen brazos y demás son víctimas y hay que darles un tratamiento diferencial no puede ser igual el tratamiento de una víctima de desplazamiento que a un niño que perdió sus dos piernas y sus dos brazos con un artefacto explosivo ¿ven? pero es el tratamiento diferencial y la justicia administrativa que es la justicia administrativa una reparación que dé el Estado a todas las víctimas y después la visión necesaria de una reparación integral hay víctimas que dicen a mí no me interesa la plata a mí lo que me interesa es la verdad quiero saber por qué hicieron eso o les interesa que quede en la memoria de su pueblo de su región que quede el nombre limpio de su familiar o una visión eminentemente de nuestra cosmogonía que me regresen los restos para darle cristiana sepultura que haya una manifestación de que digan esa persona no era un anónimo tenía un nombre y vivió por un ideal ¿ven? todo eso tenemos que reconstruirlo en justicia transicional no hay una verdad aquí no podemos por ejemplo comparar jamás y nunca el caso de la dictadura de la argentina con un caso un conflicto armado como el colombiano una cosa es una dictadura y otra cosa es una guerra dictaduras de izquierda dictaduras de derecha dictaduras de donde sea pero acá es un caso un conflicto armado sin carácter internacional que es también diferentísimo totalmente a una guerra civil acá no hay una escisión de la soberanía popular la paz después de haber cruzado tanto sufrimiento si uno ve por ejemplo y en mi sentir personal uno de los líderes que más ha impulsado Montes de María para mí es un general de infantería marina que llama Rafael Colón que desmovilizó a los últimos guerrilleros que quedaban de un movimiento que llamaba el ejército revolucionario del pueblo con un celular sin disparar un solo cartucho es un general es un general les dijo sálganse ya no continúen en la guerra y ustedes lo siguen por Twitter y todos los días dice estamos un general estamos esperando todavía que llegue el estado estamos esperando el mismo general estamos esperando todavía que lleguen las carreteras pero tenemos esperanza pero tenemos esperanza no todo el mundo es igual uno tiene que respetar a veces el dolor aquí las personas tienen procesos de formación diferente y algo esencial para construir la justicia transicional la educación la educación para el cambio la educación desde abajo la educación no para la liberación sino para la libertad la educación para escuchar al otro la educación para aprender que el otro tiene derecho a un espacio en mi mismo espacio circundante la educación de contexto la educación sobre la violencia sexual porque es silenciada incluso dentro de las mismas aulas la violencia sexual contra los niños y niñas la violencia sexual en los conventos en ciertos sitios donde uno no le gusta meterse para no levantar ampollas y que son otras formas de guerra entonces se necesita una educación diferente y eso es lo importante acá desde el punto de vista constitucional desde el punto de vista jurídico creo que hemos avanzado bastante pero se necesita mucha más participación de las asociaciones de víctimas de todas las visiones y de todos los componentes de víctimas y se necesita más escucha levantar este tipo de historias la crónica alguien que narre pero confronte fuentes para que sea una verdad verdadera y no una verdad parcializada que confronte fuentes eso es lo más importante para mí yo quiero decir una cosa si señor es que la lucha por la tierra en este país ha costado muchas lágrimas y mucha sangre esa ha sido la lucha me costa a mí porque yo fui colono yo fui un colono un víctima de mi propio invento claro bueno gracias muchas gracias gracias maestro bueno antes de cerrar este espacio que agradecemos inmensamente a Sergio por habernos invitado a todas las personas y a las entidades que propiciaron este espacio gracias porque como como lo dijo Soraya como lo dijo Marleni como lo dijo Giancarlo como lo ha dicho el maestro Prada y como lo reitero yo tenemos que seguir teniendo este tipo de espacios nosotros y nosotras somos quienes construimos la memoria sobre todo a los que desafortunadamente nos ha tocado estar ahí en primera línea y verle la cara a la guerra y a la muerte tenemos una responsabilidad tenemos la responsabilidad de no dejar que esa verdad que esos testimonios que eso que hemos vivido quede en el olvido tenemos que documentarlo y tenemos que seguirlo haciendo Soraya tenemos que seguir haciendo eso en los montes de María la historia de los montes de María es un ejemplo de grandeza para este país y para el mundo y eso tenemos que documentarlo tenemos que mantenerlo eso que pasó en el Sumapaz al que le han hecho 20 mil versiones pero que ojalá pudiéramos tener la suya documentada porque es que usted lleva 90 años viviéndolo ahí en su cuerpo en su mente en su historia de vida eso tenemos que documentarlo esa es nuestra responsabilidad como sociedad porque eso es lo que le vamos a dejar a este país esa lucha de Marleni por sacar a todos esos hombres de allá de la selva pero aún regresando a la libertad seguir luchando para que esos hombres tengan una vida digna y sobre todo para que no vuelva a haber un solo hombre en cautiverio en la selva eso tenemos que documentarlo esa es la historia de nuestro país eso es lo que tenemos que dejarle a las futuras generaciones ese es nuestro legado y esa es nuestra herencia para este país no sé si tenemos dos preguntas o cerramos acá una sola pregunta entonces veo manos a ver quién se la gana solamente una además porque quiero decirles que ella está acá desde que inició el acto es una chica que está en un colegio y me encanta porque eso es lo que tienen que hacer ustedes ustedes son los que tienen que ayudarnos a redactar esta historia entonces qué bien que estés aquí y cuál es la pregunta bueno en primer lugar de verdad felicitarlos porque su función y su ejemplo como como parte del país como figura pública que más que una figura pública es un apoyo y hace parte de un desarrollo para el país felicitarlos y darle de verdad todo mi respeto y mi pregunta es cómo visualizan el postconflicto para la infancia y la adolescencia que está viviendo el conflicto dentro y fuera del mismo y si ven el respaldo y la acción del Estado antes de el postconflicto para la adolescencia y la infancia ok bueno ¿quién quiere contestar o quieren contestar todos? bueno si otros van a contestar pero esa es la esencia de nuestro trabajo o sea nosotros estamos trabajando justamente con los niños y los jóvenes así comenzamos el proceso de comunicación para el cambio social son pequeños células pequeños colectivos de comunicación donde los jóvenes y los niños empezaron a recibir herramientas de comunicación dentro de una pedagogía para la paz de derechos humanos de relación con el medio ambiente cuidado del cuerpo o sea los derechos de salud sexual y reproductivo pero lo que nos motivaba más nosotros estaba yo pensando Marlene se jugó la vida para sacar a los hombres que fueron a hacer la guerra que estaban dentro de la guerra y que fueron capturados por estar haciendo la guerra ¿cierto? porque la vida los puso en esas circunstancias de su trabajo y nosotros lo que le queríamos era hacer el quite a la guerra o sea mientras nos ganáramos un niño o un joven que no juece a la guerra para nosotros era un triunfo no importa que no juecen muchos pero si era uno solo que no iba para nosotros ya era una bendición entonces muchos de estos chicos y chicas que están en el colectivo de comunicaciones que son niños y jóvenes que están haciendo la memoria con ellos mismos que están agarrando no un fusil sino una cámara que están agarrando experiencias aquí está contada en este libro que es como la primera etapa del año 2008 al 2011 donde nosotros empezamos bajo esa responsabilidad que sabemos que tenemos de narrar pero narrar desde las voces de las personas afectadas y de los sobrevivientes reconstruir la memoria los lugares de la memoria los relatos de vida de la gente era muy potente para nosotros cuando decidimos en el colectivo hacer un consejo de redacción en las primeras masacres que empezaban a verse que eran muy duras para nosotros como ejercer el periodismo local a través de un canal de televisión como mostrar las imágenes eso era muy duro para nosotros entonces decidimos no hacer información en vivo y en directo ni en caliente no hicimos informativo para eso la comunicación nos daba otras herramientas que son la crónica el reportaje el documental las historias de vida y todo lo que tú quieras entonces estos chicos y chicas que ya hay diez generaciones en nuestro colectivo en este proceso que está la metodología hecha por ellos mismos consultada por ellos mismos decidimos también trabajar con las personas sobrevivientes y afectadas por el conflicto pero los hijos de ellos inicialmente y es así como hay testimonio de los pelados que los pelados le llaman una llama decían yo no sé que dijo usted en ese colectivo un día pero yo me metí a soldados porque yo quería vengar a mi abuelo que lo mataron y lo desaparecieron pero cuando ya yo iba como a hacer juramento yo no sé qué cosa de meterte allí me acordé que la seño la seño le dicen a los que dan los talleres dijo algo que que yo me arrepentí me fui no de soldado entonces decidió trabajar en un canal de televisión y ahora es un productor de televisión local como uno de pronto por una palabra que significa la vida de nuevo puede ayudar por eso la palabra es muy potente entonces por ejemplo yo aquí me encontré un día en una audiencia de reparación en Montes de María que también es otro ejemplo de la primera audiencia la primera sentencia de reparación que hay por parte del Estado colombiano que es en Mampuján La Brisa San Cayetano que es de allá donde la comunidad misma fue la que tuvo la iniciativa para que el Estado pudiera tener esto y dice Señor del Verbo dame un gajo de palabras bien dichas únicas armas capaces de oponerse a los ruidos de la guerra palabras para reparar la vida y reconstruir capítulos de voraces incendios palabras para enfrentar sin miedo los errores palabras para el camino que nos muestren nuevas cosas vividas que se graban con furia en la memoria viejas angustias preguntas sin respuestas amores atormentados dame Señor el poder curativo de la palabra eso es muy potente cuando la guerra te quita la palabra te quita todo entonces volver a reconstruir la confianza entregar herramientas para que la gente vuelva a hablar para que la gente pueda contar también hay que tener en cuenta el contexto como decía el compañero en el sentido de propiciar lo íntimo de la narración de estas memorias y de estas palabras y de estos relatos pero también viene a pesar unas cosas más importantes así como hay una reparación obligada del estado integral es el buen nombre y una de las cosas que pesan más en los relatos que nosotros hemos escuchado a lo largo de todo esto es la estigmatización que hay sobre uno u otro entonces si un grupo de los actores armados se asentó en un municipio como los paramilitares en algún lado entonces todos eran paramilitares y en el otro lado si era la guerrilla entonces todos eran guerrilleros y en el otro eran cómplices entonces del ejército entonces en ese sentido esa estigmatización pesa mucho de verdad y por eso una de los ¿cómo le llaman Paola o el doctor uno de los de las peticiones que se hacen dentro de la ley de la reparación la gente de Mampuján dijo nosotros queremos a toda página así como nos dijeron que éramos guerrilleros que el estado colombiano y los postulantes y el estado mismo digan no eran guerrilleros y que se ha publicado en un diario a nivel nacional y local y de todo lo demás esto nosotros lo pusimos como una de las fotos de los testimonios que también allá se quiere enfatizar en eso del estigma ¿sí? y uno de los líderes de Mampuján yo le pregunté pero si a ti no te repararon porque resulta que tu cédula estuvo mal escrita mira eso entonces dije que yo me siento reparado pero ¿cómo así? yo sí me siento reparado me dijo Gabriel Pulido porque es que a mí es día que la juez dijo que tenían que hacer la la publicación en un diario oficial de decir que no éramos guerrilleros y que nos quitáramos eso de encima que Mampuján no era guerrilleros yo me sentí reparado es buen nombre y otro campesino me decía a mí yo quiero ser reparado pero ser reparado por que me hagan una escuela nueva esa que destruyeron la guerrilla y además ¿sabes cómo me sentiría bien reparado? que le pongan el nombre del maestro que mataron en esa escuela eso para mí sería una medida de satisfacción de reparación fíjate que son a veces ese tipo de miradas que a veces no se cuentan pero que son muy importantes en la escucha de la reconstrucción de la memoria y así se construye también este tejido y esta nueva esperanza entonces pensar en esto que tú nos decías cómo hacerlo con los jóvenes es eso es formar formadores por ejemplo las niñas del colectivo de San Jacinto ellas vinieron unas en el vientre de su madre desplazadas de Las Palmas a partir de todos los ejercicios de construcción de la memoria a ella se les ocurrió hablar una noche con la mamá y le preguntó de dónde venían cómo venían y ella le contó y dice pero yo quiero hacer eso en un documental entonces tú vas a ver aquí tú vas a ver perdón y la forma y la forma de lo cultural es muy fuerte también en la resistencia y de la organización social como les decía esto está también narrando las memorias y es una narración desde los afectados o sea es un relato que puede constituirse en un momento dado como un relato paralelo a la historia oficial y eso es muy potente ellos tienen un banco de historia y cada vez que van a hacer una producción deciden qué historia quieren poner en lo público porque también hay que respetar que quieren ellos guardar que quieren no poner en lo público y tenemos un espacio entonces que es el festival audiovisual de los Montes de María como estrategia para que ellos puedan poner en lo público bueno afortunadamente han circulado y ustedes lo pueden ver en YouTube de verdad ahí están los pueden mirar cómo la gente narra su estilo y pone la música de su región y pone todas las costumbres entonces eso es una manera potente de combinar no solo el contexto sino de fortalecer la identidad cultural y los jóvenes entonces es como una motivación muy grande cuando ellos tienen estas herramientas y luego de todo el proceso pedagógico es cuando cogen la cámara primero no hay cámara sino hay historia entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros con los jóvenes para que puedan reconstruir la vida para que puedan volver a vivir y yo particularmente tengo una motivación muy grande porque yo no quiero que ningún joven muera ni ningún joven vaya a la guerra entonces eso me hace estar allá y no irme tampoco me voy porque si todos nos vamos entonces hay quien cuenta esa es la idea muchas gracias Soraya gracias quiero decirles que el tiempo se nos agotó ya estamos ya estamos cerrando lamento Giancarlo y Marleni pero es que tú nos quitaste todo el espacio por Dios gracias muchas gracias por compartir con nosotros este espacio por sumarse por escuchar pero ahora ustedes no se pueden ir de acá sin hacer ese compromiso personal que tienen que replicar lo que escucharon acá que ese compromiso de ustedes hoy después de este día es que nos tienen que ayudar a construir memoria este tiene que ser el compromiso a construir memoria muchísimas gracias Soraya Marleni Giancarlo maestro gracias muchas gracias a todos a todas feliz noche